hola cómo están todos bienvenido a otro programa más de tour de sabores y turismo en este micro que dimos a llamar esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y hoy junto a una invitada colega de lujo surma muchas gracias por venir gracias a vos por invitarme por permitir este estar en tu programa así que no agradecidísima y feliz bueno muchas gracias obviamente azul más que ya se imaginan es yo siempre digo si querés hacer chocolate o saber de chocolate hay que obviamente apuntar a azul más así que hoy vamos a hacer unos huevos de chocolate no hoy vamos a hacer un huevo de chocolate vamos a dar un poco de lo que es el mundo del chocolate fantástico justamente que estamos en esta semana previa a pascuas y a días eso a días y no queremos dejar pasar la oportunidad bueno comentamos cómo vamos a hacer que vamos a hacer bien hoy vamos a trabajar un huevo de pascua como lo que pueden estar viendo ahí en pantalla lo que les quería contar un poquito no estamos en un lugar óptimo al aire libre trabajando con un chocolate pero bueno como me gustan las las aventuras los desafíos cuando éste en mí me lo propuso dije vamos con el chocolate al aire libre y que sea lo que dios quiera y acá estamos trabajando con el chocolate vamos a trabajar baño de reposterías ahora el chocolate bien ustedes saben de que la diferencia entre lo que es un baño de repostería y una cobertura es que la cobertura tiene manteca de cacao y el baño de repostería aceite hidrogenado por eso nos permitimos hoy poder trabajar acá y saber que vamos a poder sacar un producto terminado no nos vamos a aventurar a hacer algo que no pueda salir pero trabajando con baño de repostería sabemos que no falla que vamos a poder trabajar tranquilamente pero algo importantísimo en casa ustedes no en casa con aire acondicionado de lo posible si no tengo aire acondicionado trabajo de noche que de noche es mucho más mucho más fresco está pero bueno como bien dijimos el programa se desarrolla en un aire libre así que hay que experimentar la experiencia totalmente y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a toda la gente del mercado del patio que hizo posible esta locación este lugar hermoso suma la verdad precioso de la ciudad de rosario estamos en el mercado del patio acá enfrente a lo que es la terminal de colectivos mariano moreno y bueno agradecido de este hermoso lugar decime cómo comenzamos cómo comenzamos vamos a fundir chocolate este chocolate que tenemos acá lo tenemos fundido a baño de maría como ustedes pueden apreciar que la hollita apenas que toca el agua está porque es importante para mí es mi forma de trabajar que toque el agua porque yo fundo con temperatura y no con vapor eso es importante está yo no dejo que el agua hierva entonces al no hervir el agua no me genera vapor al no generar mi vapor no me daña mi chocolate está porque muchas veces pasa no es cierto de que se quema el chocolate y ya en este caso no es que se te va a quemar sino que el vapor si se filtra por acá sube y cae porque baja y lo que hace que mi chocolate quede espeso y lo importante acá es que tenemos que tener en cuenta que el chocolate tiene tres virtudes calca o sea que tengo que tener un molde en perfecto estado absorbe los olores de perfumes nada de cigarrillos que estamos trabajando nada de eso porque absorbe los olores el lugar donde yo voy a trabajar mi huevo de pascua la heladera o el freezer nada de pescado nada de salsa nada de milanesa nada de perejil por eso fue la primera receta que estamos haciendo acá con zulma después se viene todo lo salado y todo lo que ustedes ya saben pero bueno eso es algo fundamental que muchas veces la gente en casa no sabe exactamente así que va por ahí buenísimo igual entonces ahora lo que vamos a hacer si vamos a colocar el chocolate buenísimo siempre trabajamos con esta marca obviamente que la recomendar siempre 100% maps a chicos porque bueno maps a para mí es mi marca ya es como para mí es como que yo nací con maps a no lo puedo negar y no lo puedo dejar de decir porque hay que ser agradecido en la vida siempre este yo arranqué desde mis 20 años que es que estoy con maps a fui la primera empleada administrativa que tuvo la empresa después pasé a la parte de operaria y acá me tienen haciendo chocolate en el chocolate y obviamente todas las cosas que haces aparte con el instituto surma la verdad que en el instituto tenemos todo lo que es pastelería chocolatería decoración de tortas panadería este año incorporamos pastelería vegana algo muy bueno este todo el mundo está muy pidiendo ese tema así que vamos por la parte de vegana ahí sacamos fíjense que yo lo que hice fue hacerlo escurrir y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acá cuando yo lo pongo en la base a la cascarita es girar el entorno esto es importantísimo porque es tan importante porque de esta manera cuando yo vaya a ensamblar las cáscaras estén parejita como vamos a ver ahora de la otra manera si yo solamente lo pongo lo llevo al frío esas gotitas que cayeron me van a quedar todos dientes y dientes y entonces esos dientes cuando yo los quiero unir te van a traer dificultades está bien entonces esto lo vamos a llevar al frío bien perfecto perdón que vamos a ser free freezer o heladera 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 entonces lo vamos a llevar unos 8 minutos 8 minutos perfecto buenísimo si usásemos freezer estaríamos entre los 3 y 5 minutos está ahí vamos pero como vamos a usar heladera 8 minutos perfecto algo clave para esta receta me imagino también el tema de que muchas veces decimos ahora que llegan las pascuas y con el costo elevado que tiene comprar un huevo no es cierto lo podemos hacer familiarmente y nos rinde muchísimo exactamente tal cual hoy en día aparte los cursos que las recetas también que hay en redes sociales de Zulma se pueden guiar por ahí la gente pueden buscarlo como instituto Zulma Chechi tanto en la fanpage de Facebook y Instagram y también tenemos en la web que también te lleva al whatsapp por si querés hacer alguna consulta perfecto y también tenemos los cursos online por si querés trabajar desde casa mira que bueno tenemos todo todo te facilitan todo redondito redondito totalmente lo único que me está faltando es el libro que en algún momento hay que hacerlo 2024 muy buen año ya te lo digo así que apuntemos apuntemos por ahí ahora vamos a sacar el que ya tenemos bien perfecto semi elaborado semi hecho este lado lo tengo acá está ahí estamos magia se hizo magia la magia en la televisión la magia en la televisión ya tenemos acá dos cascaritas hechas bien ahora entra 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 mucho lo que es en casa si lo queremos hacer con nuestros chicos no que le con que lo quiero rellenar cada uno no sé exactamente quiero que mostremos este paquete que es muy importante para que la gente lo identifique si es el paquete es rojo y dice maps a cúber tiene que decir leche blanco o sería marco lo que más te guste a mí como siempre digo en este en el maps a cúber me gusta el semi amargo porque el hecho me resulta muy dulce pero si trabajamos cobertura me encanta el leche buenísimo bueno acá tenemos desmoldamos tuqui miren algo importante como yo agarro este huevo para ser desmoldado para que no se me peguen las huellas digitales tengo acá están ahí levantó fíjate levantó de esta manera tuqui que no que es fácil lo hace suma que le vamos a poner adentro en este caso yo hice unos cuadraditos de chocolate con maní y acá unas redondelas este huevo está afortunado y que se lo vaya a comer porque también tenemos las redondelas de maps a que son riquísimas de frutilla maní y bananita se puede decir que marcha te brinda todo para hacer trabajar la chocolatería en este caso 100% todo es del 100% y hasta también te brinda las pastas mickey para rellenar bombones le quería poner bombones adentro o sea que tenemos todos chicos y algo muy importante en mí que todos los productos maps a son aptos para celíacos a tenerlo en cuenta y también tenemos productos para diabéticos bueno pero basta de hablarle además h estamos haciendo mucha publicidad más no hagámonos publicidad nosotros el instituto es un machete y emiliano molina molina exactamente los dos genios así que siempre que estos encuentros con zulma la pasamos tan bien y la verdad que tenemos esa conexión que obviamente es muy agradable muy agradable son buenos decimos vamos ahora a pegarlo a este huevito vamos a ponerle todo a su alrededor bien se juega muchísimo con lo que es el chocolate si pensamos lo ideal este huevo para cuántas personas rinde y éste es este huevo así como está para cinco personas aproximadamente vieron porque muchas veces cuando llega pascuas pensamos en uno por persona no y es muy depende del tamaño usted tiene que este huevo terminado va a quedar este en 500 gramos bien y se calcula porque se calcula por persona en unos 100 gramos y entonces este aparte pensemos que en pascua no solamente comemos esto toda la comida la rosca que también tenemos que aparte comemos empezamos a comer huevo más o menos un mes antes también realmente así que bueno la chica detrás de cámara son chocolateras bueno vamos a ver si se lo dejamos vamos a negociar vamos a negociar bueno vamos a pegarlo vamos a hacerle una pequeña cordón citó acá mira qué bueno todo esto y obviamente mucho más lo pueden aprender en los cursos en los cursos todo esto el trabajo con el chocolate te lo pueden aprender totalmente en los cursos vamos aquí ahora bueno aparte brilla es un color de chocolate de vino y vino terrible pero eso porque vamos a hablar porque brilla más allá del buen chocolate que estamos trabajando tienen que pensar también que el molde es perfecto también y no es un molde caro es un molde que lo compran en cualquier casa de repostería son los moldes transparentes y tiene que tener buen brillo como siempre decimos que y sirve de un año si yo hace por lo menos no te quiero mentir pero cuatro años que no repongo moldes a bien para tenerlo en cuenta bueno entonces esto me lo vas a hacer ahora que vamos a hacer este es el cierre si vamos acá voy a hacer como si fuese un trenzadito para ir agarrando las dos cáscaras perfecto y obviamente estamos en un día nublado pero nos está ayudando la temperatura esto es un está ayudando un montón un montón un montón un montón esto si tuviésemos trabajando con aire acondicionado mientras yo lo voy haciendo se va secando tranquilamente la temperatura ideal cuál sería azul más entre 19 y 25 grados para trabajar para tenerlo en cuenta también en casa ahora que se vienen porque también se puede apuntar para un micro emprendimiento para pascua el 100% es esto para para un micro emprendimiento aparte otra de las cosas pueden conseguir la marca por mayor cantidad vienen en cajas también en caja de 5 kilos un detalle así que estamos acá le voy a poner unas florcitas buenísimo qué prolijidad con que trabaja azul más la verdad que es admirable y uno aprende muchísimo qué detalle y en la familia cuántos huevos hacemos por año se puede decir de que siempre llega la hora de pascua y te empiezan a sonar el teléfono y te dicen hace un nuevo para mí no como es mi familia tengo todo en córdoba así que yo hago un huevo grande y los llevo cuando viajo ahí está ya está así que no no en la familia no y los amigos como saben que vivo de esto este si quieren piden para que yo les venda pero no es la verdad que mis amigos se portan muy bien que bueno que bueno que decoración escuchen esto que vamos a ver acá bien es todo chocolate plástico o sea que vos te estás comiendo un huevo al 100% de chocolate vamos a dar una pequeña terminación para que las chicas se lo puedan comer bien si totalmente porque las veo que están detrás de cámara como que ya tienen que finalice de la grabación para esto es un producto que bueno chico no se consigue acá en argentina cuando tuve la partida de viajar afuera me lo traje bien lo pido como oro y yo estoy usando esto sigue para que el chocolate se nos pegue tendría que averiguar si no está llegando acá argentina pero como se llama azul más y es como si fuese un gas ahí estamos son herramientas que obviamente necesitan ustedes para hacer para este es quedó ahí a ver si lo puedo parar para que la cámara lo pueda tomar ahí se puede ver bien buenísimo haber logrado esto al aire libre en mí estoy feliz 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 y le vamos a dar este un toque final porque la empresa flavor nos acompaña siempre buenísimo le vamos a dar un toque final esto como el maquillaje vamos a maquillarlo como hay como me dicen mis alumnas hay suma si no le ponen su brillito no este no está bueno yo hago ponerle brillito a lo que hago siempre digo es ponerle brillo a la vida obviamente ahí y como destaca también el producto esa clave es eso así que la verdad que estoy feliz en hemos tenido este una jornada hermosa nos acompañó el día express rápida una receta y obviamente súper fácil como lo explicas y es como siempre te lo digo azul más admiro muchísimo lo que haces y la verdad que por querer correr amo todo lo que es el chocolate y esto es una belleza que sólo vos puedes crearlo en no sé en cuántos minutos pero tenemos el chocolate tenemos el huevo terminado hoy de la mano de zulma chechi obviamente agradecerte nuevamente por estar en esta es tu cocina y traer todo tu arte todo tu arte a esta es tu cocina se nos está cayendo vamos a comerlo antes que termine chicos gracias 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 de mí los amo gracias a la producción nos recibieron tan lindo también y gracias a vos por tenerme en cuenta y bueno y que sea el como dijimos siempre el primero de muchos totalmente vamos a recordar las redes sociales del instituto instituto zulma chechi así lo buscan en facebook en la fanpage de facebook es un instituto suma chechi en instagram instituto suma chechi en la web instituto suma chechi y si quieren este jugar un poco ponemos un machete y aparece en todos lados así que bueno así que bueno búsquenla que van a encontrar y van a encontrar todas las recetas y toda la info así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y muchas gracias azul más nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina vamos a comer de huevo rápido antes que se nos derrita